Un menor de 17 años fue detenido por efectivos de la comisaría número 13 de Obligado en la Vía Pública sobre la avenida Fulgencio Llegros en cercanías al barrio Coellú, como supuesto autor del hurto de biciclos. En la Vía Pública, ¿verdad?, procedimos a la aprehensión de una persona, ¿verdad?, formación, ¿verdad?, que él mismo estaba a bordo de una motocicleta, ¿verdad?, hurtada y denunciada en esta comisaría, tal de así, personal de esta, ya de ayer, como dije, ¿verdad?, recuperamos una motocicleta de la marca Kenton, modelo 125, color azul, año 2018, ¿verdad?, con parte del mismo total desarmado, ¿verdad?, la moto ya está desarmada y está craneando totalmente desarmada y esta persona, ¿verdad?, que es menor, lo tenía guardado en un monte acá del barrio, ¿verdad?, distrito Obligado. El día de ayer mismo se hizo la denuncia, un ciudadano, ¿verdad?, de nombre Alejandro Ramón González, Inchausti, paraguacho soltero de 30 años de edad, empleado, ¿verdad?, domiciliado en el paisaje sur de este distrito. Ya, qué impotencia ver tu herramienta de trabajo totalmente desarmado, ¿verdad?, del tipo oficial, pero gracias a un buen trabajo de ustedes pudieron recuperar. Sí, efectivamente, pudimos recuperar, como dije, la motocicleta, ¿verdad?, y prácticamente dos motocicletas recuperados. Las dos motocicletas se recuperaron ayer y tenemos un aprendido que es menor, ¿verdad?, el poder del mismo también recuperamos una vez la moto. El aprendido y los objetos recuperados se encuentran en dicha comisaría a disposición del Ministerio Público. El aprendido y los objetos recuperados se encuentran en dicha comisaría a disposición del mundo.